Música Buenos días, nos encontramos otra vez para una pequeña clase. Quería hablar de una de las más importantes de los preceptos que una persona que quiere ir por los caminos de Dios y cumplir con los preceptos de Noaj, de Noé. Tiene que cumplir. Es un precepto muy lógico, que teóricamente es algo que, eso sí se ve, una influencia del judaísmo en todas las religiones, que es la prohibición de matar. Hay una prohibición de matar, no matar. No matar al prójimo. Ahora, en el judaísmo la interpretación de no matar es un poco distinta. Que en otras religiones. Matar es sí, matar a una persona, es muy simple. El asunto es que hay veces en el cual se puede matar, hay quien dice que hay cosas que sí se pueden, se deben matar. Y el que no mata es un asesino. El que no mata, no el que mata. El que no mata es un asesino. Por ejemplo, primero vamos a explicar, matar está prohibido, pero no está prohibido porque si yo lo mato a usted y usted me mata a mí, la sociedad no puede, la sociedad no va a poder seguir sustentiendo porque nos vamos a seguir matando. Mi hijo va a matar a su hijo y su hijo va a matar a mi nieto y así no terminamos más. No, no es una cosa relativa, una cosa de que por conveniencia social decretamos o decimos de que es preferible de que no nos matemos. No, no es el asunto. El asunto es algo intrínseco, es decir, Dios dijo que no maten. ¿Por qué lo dijo? Porque lo dijo. Es decir, porque el versículo mismo dice, ¿por qué no matar? Porque en faz divina, en alma divina fue creado el hombre. Es decir, cada uno de nosotros, ustedes, nosotros, cualquiera, tiene un alma humana. Ese alma humana es parte de Dios, de cierta manera. Entonces, al ser parte de Dios, uno está prohibido de tomarla del cuerpo, porque si Dios unió un cuerpo material con un alma espiritual, ¿quiénes somos nosotros para desarmar ese cuerpo? Y decir, bueno, el cuerpo en la tumba y el alma va para otro lado, al cielo donde vaya. No. Por eso, como Dios lo unió, no se puede desarmar. Kibetzele meloquim barata adam. Así dice en el versículo, la traducción literal es, porque con espíritu divino, Dios creó a la persona. Es decir, ese espíritu divino nos prohíbe tocar ese espíritu divino, nos prohíbe dañar ese espíritu divino. Sea conveniente dañar o no conveniente dañar. Entonces, si es así de que no se puede matar, ¿por qué la gente se mata? ¿Por qué el judaísmo mismo se puede matar? Sí, se puede matar. Hay veces en el cual se puede matar, hay veces que se debe matar. Es decir, cuando una persona peca, quiere decir que está dañando su espíritu divino que está en su cuerpo. Eso es el primero. Y segundo, está dañando a toda la sociedad. Al estar dañando a toda la sociedad, la sociedad tiene posibilidad de defenderse a sí misma. De defenderse contra enemigos exteriores y de defenderse contra enemigos interiores del mismo pueblo que actúan de una manera que no fortalece a la sociedad, sino daña a la sociedad. Es decir, el pecado de una persona, uno es parte de una especie de tejido en común, comunitario, de pueblo. En el cual, al pecar, ese tejido es dañado por esa persona, por ese pecado que hizo esa persona. Entonces, esa persona debe recibir su castigo. Primero. Segundo, hay veces en el cual una persona que peca de ciertos pecados, si uno no lo castiga con pena de muerte, esa persona va a seguir matando. Quiere decir de que esa persona, al no matarlo, la cadena de asesinatos va a seguir. Porque va a seguir matando y va a seguir matando y va a seguir matando. Sin embargo, cuando esa persona que mató fue matada, primero terminamos esa cadena, ese círculo vicioso. Y segundo, estamos como salvando a la gente que tendría que ser matada por ese degenerado, por esa persona. Entonces, al parar eso, estoy haciendo una especie de acción en la cual cuido a la sociedad y cuido también al alma de esa persona, que no siga pecando, no siga dañando su alma, su alma. Entonces, hay veces en la cual, otra situación en la cual está permitido matar, en el momento en el cual una sociedad se siente agredida por otro. Por ejemplo, guerras. Guerras es una especie de algo sabida de que las guerras son, según la ley judía, las guerras son permitidas. Por lo general, no son preferidas. Es preferible que no haya guerra. Aunque sea la única guerra que está permitida. Es decir, vamos a decir, cuando el pueblo judío salió de Egipto y llegó a la puerta de la tierra de Cana, que era la puerta, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando llegó a la puerta, tenía que conquistar su tierra. Pero con todo y eso, el que sucedió a Moshe, a Moisés y a Joshua, él mandó cartas a los habitantes de este lugar de Canaán. Y dijo, el que quiera irse puede ir solo, no le vamos a hacer guerra. Es decir, no buscamos hacer guerra. Nosotros buscamos conquistar este lugar, que es la tierra prometida por Dios que creó el mundo. Pero no estamos buscando echarlos. Por mí, consíganse otro lugar, ningún problema. El mundo estaba vacío, estaba bastante vacío en esa época. Entonces, nada más, únicamente que quiso pelear, él tuvo que hacer una guerra con él. Es decir, la guerra no es buscada, es una especie de... de vez en cuando no hay otra opción. Y en la guerra se muere. Con todo y eso, con todo que en la guerra se muere, voy a dar otra clase sobre el asunto de que es las leyes de la ley judía con respecto a guerras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pero teóricamente en la guerra se mata a gente que está dañando mi sociedad, que amenaza a mi sociedad, que amenaza a mi pueblo, que amenaza a mi país, que amenaza a mi familia. Y eso hay que hacerlo. Y si no se hace, estoy pecando. Estoy pecando. El rey David... No, el hijo, Shlomo, Salomón, dijo de que maldito sea una persona que no cumpla la palabra de Dios y maldita es una persona que no sangra, que no hace sangrar, que no lleva sangre en su espada. ¿Qué significa? Que hay de vez en cuando en el cual hacer la guerra es parte de lo que hay que hacer, según la ley. Porque si no, es una especie de misericordia que no tiene lugar. No tiene lugar. Hay veces en el cual uno tiene que ser cruel, porque al ser cruel la guerra se termina más fácil, con menos pérdidas, con menos daño y menos dolor. Por eso uno tiene que ser muy fuerte cuando se decide de que la guerra está justificada. Uno tiene que ser la guerra tratando de no matar a gente inocente, de no mezclar en gente inocente, pero tratando también de ganar la guerra lo más pronto posible, con menos daño posible. Según la ley judía, uno no puede atacar, por ejemplo, uno no puede atacar un lugar y sitiarlo. No se puede sitiar de cuatro lados. Se tiene que dejar siempre un lado abierto. ¿Para qué? Para que la gente que se sienta rodeada y se sienta que está por perder, pueda llegar a escaparse. Ah, pero es que le estoy dando un premio a mis enemigos. No, no estoy dando un premio a mis enemigos. Quiero que esas personas entiendan de que, bueno, perdiste la guerra, pero no hace falta perder la vida. No hace falta perder la vida. Entonces, esas personas se van y yo conquisto el lugar y por lo menos me dejan de amenazar. Entonces dijimos, una de las opciones en la cual el asesinato está permitido cuando va a defender a una persona particular o a una comunidad o a un pueblo de un enemigo, sea un enemigo interno que peca, peca en cosas con Dios o peca con cosas con el prójimo, que eso da daño en una especie de, como explicamos, de círculo vicioso de asesinatos que no se terminan más. Otra opción de que se puede matar es guerras, guerras justificadas. Hay guerras justificadas. El judaísmo no es pacifista ciego, es decir, prefiere la paz. Hay que perseguir la paz, perseguir, buscarla, hacer la paz, seguro. Pero no hace falta ser estúpido. Y no hace falta ser ciego, no hace falta pedir la paz sin ver los enemigos cerca, sin ver los peligros. Bueno, es cierto. Hay que tener mucho cuidado, no hacer ese tipo de cosas que pueden llegar a desfavorecer a la persona y a su pueblo. Hay otro tipo de asesinato que según la ley judía también se considera asesinato, que es abortos. Abortos, de cierta manera, son asesinatos. ¿Por qué? Porque ese feto que estaba dentro del vientre de su madre tiene derechos jurídicos. La primera religión que declaró de que un feto tiene derechos jurídicos es el judaísmo. En la misma Biblia te ha escrito de que si una persona se muere y al morir su esposa estaba embarazada, el que lo hereda, ¿quién es? El hijo que estaba dentro del vientre de la madre. Es decir, no salió al aire y con todo eso él es el heredor de lo que dejó su padre. Es decir, tiene derechos jurídicos y derechos, todos los derechos demás. Es decir, al tener derechos jurídicos quiere decir que existe, tiene una especie de vida. Al tener vida, como consecuencia de eso, no se puede quitar la vida. Por eso el aborto está prohibido. Hay cuestiones en las cuales el aborto está permitido. Por ejemplo, cuando ese niño, ese feto que está dentro del vientre de la madre, amenaza a la madre. ¿Cómo puede amenazar? Si se sigue el embarazo, la madre puede llegar a tener un daño irreversible. Irreversible puede llegar a morir o tener un daño irreversible difícil. Entonces se le puede hacer un aborto para salvar a quien a la madre. Es decir, según parte de los comentaristas del cristianismo, el feto al ser vivo y la madre al ser vivo no se puede matar al feto para salvar a la madre. Que Dios haga lo que quiere y que se lleve a quien sea. El problema está de que por lo general en esa situación Dios se lleva a los dos, al feto y a la madre, porque se mueren los dos. Pero según la ley judía sí, tiene una vida, pero no es como una vida de una persona viva. Por eso se puede matar a ese feto, un aborto, para salvar a la madre. Hasta cierta edad, hasta cierto tipo de mes de embarazo. No conozco ningún comentarista de ley judía que dice que se puede hacer un aborto más de los cuatro meses. Cuatro meses de embarazo. Porque ya es una especie de nacimiento. Más de los cuatro meses. Y también cuando se decide hacer un aborto, se puede hacer un aborto en el cual el feto no sufre. No como se hace en muchos lados del mundo. Que es preferible a no ver las películas del ultrasound, que como se ve como matan al feto, que es terrible, es penuznante. Hay otro, como dijimos, se puede hacer un aborto en el cual el niño tiene un peligro con la madre, y después se ponen peligrosos a la madre, y demás. Hay veces en el cual, ahora, ¿qué pasa cuando el niño está enfermo? Es decir, es un niño que se descubrió que tiene enfermedades que no va a sobrevivir. Hay quien dice que si está en los primeros dos meses de embarazo y se descubre por una especie de estudio genético de que sí, está enfermo en enfermedades muy graves y no va a sobrevivir, se puede hacer un aborto. Pero la mayoría de los comentaristas de la ley judía dicen que no. Si igual no va a sobrevivir, ¿qué nazca? Y se muera solo, no hace falta matarlo. ¿Para qué matarlo? No tiene ningún sentido. Entonces dijimos aborto, que aborto es una especie de semi-asesinato. No es asesinato, pero sí es asesinato. Es decir, no es asesinato, una persona que mata a una persona que es feto, que es un feto, no tiene pena de muerte. Pero tiene una especie de indemnización que tiene que pagar a la madre y al padre, seguro. Otra cosa que, de cierta manera, es una especie de asesinato, es hacer pasar gran vergüenza al compañero. Hay quien dice que cuando una persona hace pasar vergüenza a otra persona, es como que lo pone pálido. ¿No? Lo pone pálido. Al ponerlo pálido es una especie de como que es un cadáver. ¿Por qué? Porque él prefiere de vez en cuando morir sin no pasar esa vergüenza. Entonces hay quien dice que es una especie de asesinato. Hay que tener cuidado también en eso. Hay quien dice más todavía. Según la ley judía, cuando una persona me amenaza de muerte, me dice, bueno, si tú no matas a este, te mato yo a vos. ¿Qué es lo que de vos haces en una ley judía? Que me mate. ¿Por qué? Dice nuestro sabio en el Talmud. Porque ¿quién dijo que tu sangre es más roja que la sangre del otro? ¿Qué significa? ¿Quién dice que tu vida vale más que la vida del otro? Es decir, cuando un judío está amenazado de pena de muerte y si le dicen, te matamos, si no matas al otro, te matamos a ti, tiene que dejarse matar. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que su vida vale más que la vida del otro? ¿Entendido? Hay un peligro muy grave con el asunto de... Hay otro tipo de acción en el cual se puede matar, que es cuando jurídicamente no se puede dar la pena de muerte a la persona, pero todo el mundo sabe de que esa persona tiene pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos había una especie de capomafia que se llamaba Al Capone. Al Capone. Al Capone no nada más vendía whisky cuando estaba prohibido vender whisky. Sí, no, mataba gente, violaba drogas, desastre. ¿Cómo al final lo tomaron preso? Lo tomaron preso por una especie de que se equivocó en una especie... Le encontraron una vuelta para ponerlo en preso porque no pagó impuestos. Es una mentira. No importa, lo pusieron preso. Ahora, ¿alguien piensa de que lo iban a dejar salir? No. Se hizo una especie de pelea dentro de la cárcel y un preso lo mató a él. Al Capone. Antes de salir. Muy lindo. Después lo mataron a ese preso. Entonces nadie sabe nada ahora. Con todo y eso, una especie, por ejemplo, de Al Capone, que es un degenerado, un asesino, que mandó a gente a matar decenas. Ese tipo de personas. Vamos a decir que jurídicamente... ¿Por qué lo pusieron preso por impuesto? Porque no tenía ningún testigo, nadie que pueda llegar a ir a juicio y decirle, bueno, esa persona mandó a matar. No había una especie de prueba jurídica total, absoluta. Entonces encontraron la vuelta, cómo hacerlo caer con asuntos de impuestos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, la sociedad no puede soportar eso más? Necesita sacarse de encima a estos degenerados que matan a matar a gente y demás. Entonces el rey o el gobernador tiene una especie de autoridad, según la ley judía, de mandar, hacer, dar una pena de muerte a personas que amenazan a la sociedad. O sea, sin llevarlo a juicio, sin llevarlo a juicio. Es decir, no tiene que llevarlo a juicio, sino él tiene que ir y decir a esa persona que va a tener pena de muerte porque hizo tal y tal cosa y porque es una persona que amenaza a la sociedad y tal, tal, tal. Y si es una cosa que es probable, que es algo factible y entendido según la ética humana común, esa persona puede tener pena de muerte, según la ley judía. Es decir, el rey no está obligado y sometido a una especie de burocracia jurídica. Sí está, de cierta manera, pero en el momento en el cual explica por qué lo hace y esa explicación es entendida y aceptada por la lógica humana, humana, no celestial, humana. Y la gente entiende que esa persona es un asesino y tiene pena de muerte porque no se puede seguir más. La sociedad no puede soportar más a esas personas, se puede matar. Por ejemplo, hay personas que tienen la maldísima costumbre de violar a niñas. Toma una niña, la violan y demás. Es terrible. Con todo eso, vamos a decir que una persona que ya violó como 10, 15 niñas, nunca se lo puede pescar en el momento. Siempre tiene algo como salir sin tener castigo del juicio. Porque una vez el testigo desapareció y otra vez la niña no se acuerda y otra vez ahí está la palabra de la niña contra la palabra de él. Y demás, y demás, y demás, siempre sale sin castigo. El rey o el gobernador o el presidente o quien sea, el que está nombrado por el pueblo, puede llegar a ponerlo preso de por vida. De por vida. ¿Por qué? Porque es una persona que no se lo puede poner un policía que esté atrás de él todo el día a ver qué es lo que hace. Y es una persona que es un peligro, porque nadie quiere ver a su hija violada. Ni ustedes, ni nadie. Entonces, ¿qué se hace? El rey puede sometirlo, puede ponerlo en preso, puede dar filo, puede inclusive darle pena de muerte. Porque es un degenerado. Es un degenerado y esa persona es un peligro total a cualquier niña y a cualquier persona. Porque vamos a decir que yo veo a esa persona violando a una niña. ¿Qué es lo que hago? Lo mato. Lo mato. ¿A quién me autorizó a matarlo? La lógica humana. La lógica humana me... Tengo que impedir esa violación. Como sea. Incluido matándolo. Incluido matándolo. Por eso quiere decir que hay veces en el cual el gobernador tiene que hacer eso. Lo que pasó es que la humanidad, y hasta el día de hoy, gobernadores, presidentes, líderes y demás, usan esta prerrogativa que tienen de hacer juicios sin todos los pasos jurídicos para sacarse de encima a enemigos. Hoy en día, en Corea del Norte, ¿cómo se llama? Este es el presidente Kim no sé qué. Asesino. Un asesino total. Asesino cruel. Por ejemplo, está en China, hasta el día de hoy. Se mata gente que no hizo nada. Que tiene una filosofía especial. Pero no amenazan al pueblo, no amenazan a nadie. Y demás. En la época de los nazis, en la época de los comunistas, y Stalin y demás. Hay gente que piensa que Hitler es el peor enemigo de la sociedad que en el siglo XX. No sé, está un poco discutido quién fue el peor, Stalin o Hitler. Hitler fue el más bárbaro, es decir, mató a gente de manera cruel y demás. Pero Stalin también, no era ningún degenerado, no era ningún santo, disculpen, no era ningún santo. Él cerró a provincias enteras que se mueran de hambre, que discutían su liderazgo y demás. No hay comida y no hay cómo llegar. Y trasladaba gente de un lugar al otro, los dejaba tirados en alguna estación con un metro y medio de nieve. Y la gente se moría. Millones de personas. No sé quién fue el más degenerado. Están ahí. Hay que preguntar al diablo en el infierno quién fue peor. Con todo eso, como dijimos, hoy hablamos del asunto del asesinato. ¿Cuándo se puede matar? ¿Cuándo no se puede matar? ¿Qué se considera matar? Por ejemplo, la eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Dejar morir a una persona que está enferma y no puede sobrevivir a su enfermedad. La eutanasia según la ley judía está totalmente prohibida. Uno no tiene que vivir sufriendo. Es decir, si una persona no tiene ninguna cura de manera natural. Seguro Dios puede hacer un milagro y salvarlo a todos. Seguro. Pero no tiene ninguna cura natural. Esa persona que no tiene cura natural se puede no prolongar su vida. Es decir, él dice, bueno, yo no quiero que me pongan un aparato para respirar. No puedo respirar. Cuando me ahogo, déjeme morir. Bueno, no hay problema. Déjelo morir. Sin oxígeno, no hay problema. Porque está prolongando una vida de sufrimiento. Y no hay un asunto de prolongar. Hay que prolongar su vida y sufrir. Nada más es así. Pero sí, con no prolongar su sufrimiento no significa que se puede desconectar el aparato. Ya está puesto el aparato para respirar. No se lo puede desconectar. Porque eso está, estoy como provocando el asesinato de la persona. Esa persona no va a sobrevivir y va a morir en el momento. Es decir, la eutanasia teóricamente está prohibida. Hay veces en las cuales uno puede, está permitida, por ejemplo, una persona se puede suicidar de cierta manera. Vamos a decir, el primer rey después de la renovación del reinado de Israel es el rey Saúl. Y cuando él se sintió rodeado por enemigos filisteos que lo iban a matar en cualquier momento, entonces le pidió a uno de los soldados de él, mátame. ¿Para qué mátame? Para que no me encuentren vivos los filisteos y me hagan, me torturen y hago como, estoy degradando el honor del pueblo de Israel. Porque imagínense, no les voy a encontrar el cadáver del rey del otro pueblo, que encontrar al rey vivo. Pueden llegar a torturarnos, pueden llegar a hacer un paseo triunfal en todos los lugares, y yo atado con cadenas y después me van a matar. ¿Y para qué hace falta? Estoy como degradando el honor de Israel. ¿Pero que me mates? Y está escrito en el, los sabios dijeron de que, de que él y sus hijos, que fueron muertos en esa guerra, tienen parte del mundo venidero, está en un nivel muy, muy alto en el mundo venidero. Es decir, el suicidio de él es un suicidio permitido. Por ejemplo, un espía, que está en un país enemigo, lo descubren. Y tiene una, en las buenas películas de, no de James Bond, que James Bond nunca lo atraparon, 007, nunca lo atraparon. Pero los demás espías se los pueden atrapar. Hay veces en las cuales espías que están en ciertas organizaciones llevan unas pastillas de cianuro. ¿Para qué? Porque el cianuro es una especie de veneno que actúa en el segundo. Es decir, al romper esa pastilla y tragar esa pastilla, en unos segundos la persona empieza a morir. Y es irreversible. Con todo y eso, un espía que sabe de que si lo toman prisioneros, lo van a torturar y él va, tiene miedo de que va a poder, va a tener que, es decir, no va a poder soportar esas torturas y va a poder, va a tener que delatar sobre sus amigos, sobre sus compañeros de la red de espionaje. Entonces puede, puede matarse, puede suicidarse. Ah, pero está prohibido matarse. Sí, seguro que está prohibido matarse. Porque uno, el cuerpo de uno no es de uno, es de Dios. Y el alma de uno no es de uno, es de Dios. Entonces, ¿qué permiso tengo que matar, de matarme? Sí, porque si no me mato, puedo llegar a provocar que, que, que mis amigos también fueron, van a ser apresados y van a matarlos a todos. Entonces prefiero matarme a mí mismo y no, que no descubran a los demás y los maten a todos. ¿Entendido? Entonces, hablamos del asunto de muerte, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, un tipo de muerte, un resumen, aborto, eutanasia, guerras, decretos para salvar la sociedad, como dijimos, el rey o la autoridad jurídica puede llegar a ser una especie de algo para tratar de salvar la sociedad de algunos que otros degenerados y demás. Espero que, cuando se termine el mundo, cuando se termine todo, se redima el mundo, Dios va a estar tan presente en nuestra vida, que ya no va a haber más pecado. Es decir, no es más pecado que uno puede decir, wow, estoy en contra de la voluntad divina. Porque va a estar totalmente acá, con nosotros. Uno va a sentirse a pecado a Dios en cualquier momento. Entonces, no va a haber pecados y no va a haber tampoco guerra. Es decir, la redención del mundo es la redención de la maldición de la guerra. Es decir, la guerra es una especie de maldición que de vez en cuando no hay otra opción. Pero en la redención del mundo, el Mesías, una de las cosas que va a hacer es, va a enseñar al mundo a vivir sin guerras. Es factible, se puede, hay que esforzarse. Pero eso es lo que el Mesías tiene que hacer con la ayuda mutua de nosotros.